Fe, y intentémoslo otra vez, y tratemos de hacerlo bien, y dejemos todo al olvido. Fe, y habiremos juntos con fe, y hablaremos y sin temer, a que no nos entendamos. Solo una vez más, y dejemos todo atrás, si un niño se pe merece, ni mué得 de la juca. Que yo no sé sparkling, no quieras más a vos, la juca es el reto, tu cinta el amor, por favor. Solo una vez más Tendremos todo atrás Si el niño se pelear Y vuelve a jugar Queremos vencer mejor Y no digas más ¡Adiós! Tendré ese rencor Y me posita el amor ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Adiós! Seguimos con otra Otra canción se llama Camillano Paloma ¡Adiós! 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 No dejabas de gritar, no estaba sola, completamente bella y sensual No me arrancó hacia ti como una bola, fui y te dije, hola, hola, cantar Esas noches de mis brazos caí en la trampa, pensaste a que aprendí ese dolor Y me diste de comer, solo un palo, haciéndome humilde, ser mi dolor Amiga, hay que ver como es el amor, que vuelve a hacerlo toda Y me voy a dejar, no me llaman, hay que ver como es el amor Y me voy a dejar, no me llaman, porque no se me caerá Y me voy a dejar, no me llaman, porque no se me caerá Y me voy a dejar, no me llaman, porque no se me caerá Y me voy a dejar, no me llaman, porque no se me caerá Y me voy a dejar, no me llaman, porque no se me caerá Y me voy a dejar, no me llaman, porque no se me caerá Y ahora, palmas, palmas, palmas